Un análisis exhaustivo sobre las principales temáticas de cómo potenciar el desarrollo económico y social desde el territorio, respondiendo a las principales inquietudes de la población, fue debatido en la XIX Asamblea Extraordinaria del Poder Popular en segundo frente en su XVII periodo de mandatos. Temas esenciales como la evaluación del presupuesto y la economía del cierre del año 2022, así como la propuesta y aprobación del anteproyecto para el 2023, como Estrategia de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, entre otros aspectos, fueron abordados por los delegados y directores de organismos en esta sesión extraordinaria. En este punto, el análisis estuvo marcado en su mayoría a buscar alternativas para hacer un mejor uso del presupuesto y ayudar al mismo con gestiones mercantiles, cumpliendo con los planes productivos, haciendo énfasis en las comunidades con potencialidades naturales de cada lugar, como también se puntualizó en velar por una buena ejecución del presupuesto en la construcción de obras sociales, supervisando la calidad y los recursos empleados. Los delegados se refirieron en que hay que darle mayor atención a la construcción de viviendas, aspecto mayor demandado por la población, e incentivar en utilizar los recursos endógenos del territorio para la construcción y así evitar compra de materiales fuera del municipio. Otro de los temas analizados en esta reunión fue la construcción y cumplimiento del plan de subsidios. Cuando el territorio, desde que se inició en este programa, se han aprobado 572 subsidios de células básicas habitables, solamente se han terminado 447 para un 80% y para este año se planificaron ejecutar 155 células básicas habitables, cuando solamente se terminan 31. Sin embargo, aún persiste anomalías con los contratos y ejecución por parte de los propietarios, que en muchos ejemplos da lugar al descontrol, desvío de recursos, violaciones de proyectos y otras irregularidades o ilegalidades. Como propuesta de desarrollo local se planteó la estrategia y actualización de la red del sector del comercio y la gastronomía, como nuevo programa de desarrollo económico y la calidad de los servicios con la autogestión, en la nueva forma de comercio interior de MIPIMES y las UEB, con el objetivo de generar más ofertas e ingresos al Estado. Una asamblea cuyos análisis estuvieron dirigidos a perfeccionar el desarrollo económico y social del territorio, en búsqueda de una mejor calidad de vida para sus habitantes, para así lograr un mejor socialismo próspero y sustentable. De ese segundo frente, John Marabreo Macías, también informativo de la Televisión Cubana.